Aunque los detectives sospechan de Sean, las pruebas que tienen en su contra son circunstanciales. Hasta que reciben los resultados de los peritajes de la ropa que Sean arrojó al costado de la carretera. Cuando el laboratorio analizó las prendas, halló el ADN de Sean y el ADN de Daniel. Para nosotros había pruebas sólidas. Con esa nueva información, la policía se lleva a Sean por segunda vez y le hace ver las incongruencias de su versión. Queríamos volver a interrogar a Sean con la idea de hacer que confesara el crimen de Daniel. Ante las nuevas pruebas, Sean reconoce que contactó a Daniel para comprar droga el día que desapareció. ¿Ya le habías comprado droga a Daniel antes? Sí, varias veces, sí. ¿Recuerdas a qué hora llamaste a Daniel? La llamé a las 3.15. Le dije, bueno, que un amigo mío quería comprar. Cuando llegamos a la zona, la llamé y le dije, oye, ¿quieres que vaya a tu casa? Ella dijo, no, será mejor que no. Te veo en la calle que sigue, junto al cementerio. ¿Y te encontraste con ella? No, no llegué a verla. Considerando las pruebas, mi opinión era que todo lo que salía de su boca era pura mentira. ¿Sabes dónde está Daniel ahora? No, no lo sé. ¿Tuviste algo que ver con su desaparición? No, para nada. ¿Le pusiste las manos encima a Daniel? ¿Con la intención de hacerle daño? No, nunca. ¿Hay algo que quieras añadir? No. Ok. A esa altura, incluso sin la confesión de Sean, estábamos convencidos de que Sean era el autor. Bueno, acompáñame. Yo creo que Sean la atacó solo. Y que Daniel se encontró con Sean para venderle unos gramos de cocaína. Para mí, Sean fue a robarle. No tenía ninguna intención de pagarle. Pero que Daniel se resistió y que llegó un punto tal en que la única manera que tenía Sean de librarse de ella era asesinarla. Una vez que la mató, se dio cuenta de lo que había hecho y de que debía deshacerse del cuerpo. Y en cierto momento, halló un lugar que le pareció seguro para arrojar el cuerpo. Pero olvidó un detalle fundamental. Tenía una tobillera electrónica con un GPS incorporado. Y por eso pudimos atraparlo. Aunque nunca confiesa ante los investigadores, tras conocer las pruebas en su contra, Sean Wakefield se declara culpable de homicidio en primer grado, robo y ocultamiento de un cadáver. Lo condenan a 57 años de prisión por el asesinato de Daniel Pruitt. Ese no era mi primer homicidio. Pero sí mi primer interrogatorio por ese delito. Poder sentarme frente a alguien y mirarlo a los ojos y saber que la persona que tengo enfrente mató a alguien es muy estimulante para mí. Y siempre quiero ganar. Ese era mi objetivo en ese caso. Queríamos ganar. Y creo que ganamos. Tengo mucho odio en mi interior por él. Y detesto eso porque esa no es la clase de persona que soy. Y espero poder perdonarlo algún día. Pero ahora no puedo. Lograr que se declarara culpable de homicidio en primer grado fue un gran alivio. Y era muy importante para nosotros darle ese cierre a toda su familia. Siempre consideré a Daniel mi mejor amiga. Una hermana, de hecho. Éramos casi una misma persona. Así de unidas éramos. Y el dicho es muy cierto. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y yo sin duda sé lo que perdí. La vida es distinta ahora. Solo quiero que todos recuerden la excelente madre que era. Lo buena amiga que era. Que recuerden lo bondadosa, lo generosa y lo afectuosa que era. Siento no haberla valorado. Lamento todas las peleas tontas. No veía lo mucho que la necesitaba. Que era mi mejor amiga. Me duele mucho pensar en ella. Es un dolor muy grande. Daría lo que fuera porque volviese.